Buenas noches, les saluda Marisela Aranear hoy viernes 15 de mayo del 2015. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Al finalizar la semana, los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron terreno mixto con una tendencia negativa. El índice ESAMPI-BVL-Perú General cerró con una caída de 0.02%, cerrando en 13.769,52 puntos. Mientras que el índice ESAMPI-BVL-Perú Select cayó en 0.36%, cerrando en 345,64 puntos. El índice ESAMPI-BVL-Lima, 25, ascendió en 0.88%, cerrando en 19.712,64 puntos. Y finalmente el índice ESAMPI-BVL-IBGC cayó en 0.26%, cerrando en 129,25 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores a las sociedades por las que sufrieron un mayor ascenso. El mundo negoció en la Junta de la Junta de la Junta de la Junta. La jornada de hoy fue en total de 45,683 millones de nuevos soles en renta variable, mientras que la acción más negociada de la sesión fue la de Intercore Financial Services, con total de 8.771 millones de nuevos soles. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima presentaron resultados positivos en su rendimiento durante la semana. El índice ESAMPI-BVL-Perú General cerró con un alza de 1.87%, cerrando en 13.769,52 puntos. Mientras que el ESAMPI-BVL-Perú Select subió en 2.26%, cerrando en 345,64 puntos. El índice ESAMPI-BVL-Lima, 25, ascendió en 2.92%, cerrando en 19.712,64 puntos. Y finalmente el índice ESAMPI-BVL-IBVC avanzó en 1.12%, cerrando en 129,25 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y asporas que sufrieron un mayor descenso durante la semana. Por último, las acciones que tuvieron un mayor volumen de negociación en la semana fueron las de Volcán B, con total de 14.192,160 puntos. Para finalizar y cambiando el tema, el seminario de finanzas personales dirigido a personas sin conocimientos previos que desean hacer crecer su dinero en alternativas rentables, el inicio es el 26 de mayo. Para mayor información, pueden ingresar a la web que es www.bursen.com.p. Los esperamos. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos al Grupo Coril, Sociedad de Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bursen.com.p y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana.